¡Atención! Están teniendo el enbebé de 19 Y me dicen la forma de amenaza que están recortando a las mujeres Y me dicen la forma de amenaza que están recortando a las mujeres Eso para mí no es un problema Sino que me causas alegría Eso para mí no es un problema Sino que me causas alegría Ojalá que vinieran por la mía Para ver si así salgo de pena Ojalá que vinieran por la mía Para ver si así salgo de pena Ojalá que vinieran por la mía Ojalá que vinieran por la mía Se quiere llevar mi Lorena Ojalá que se la lleven Para que se acabe mis problemas Ojalá que vinieran por la mía 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 A ver, a ver, a ver, a ver lo que pasó. Mi mujer queda tan celosa y guapa, que pronto sabe, fue muy amable. Así, ¿no? Desde que me mandaron esa carta, la veo cariñosa y adorable. Desde que me mandaron esa carta, la veo cariñosa y adorable. Las noticias de MN19, parece que ya la corregiré. Las noticias de MN19, parece que ya la corregiré. MN19, parece que ya la corregiré. Pero, si sigue oliendo, entonces, ¿qué se la lleve? MN19, parece que ya la corregiré.